España cuenta ya con su aplicación para el rastreo del coronavirus. Basada en la interfaz de programación desarrollada por Google y Apple, pretende ser una ayuda a los rastreadores humanos que trabajan para buscar contactos de riesgo entre la población. Así funciona RadarCovid. Imagina que Pablo y María quedan para tomar un café. Durante ese tiempo, sus móviles intercambian una serie de códigos generados de manera aleatoria por Bluetooth. Estos códigos se renuevan cada 10-20 minutos y quedan almacenados de forma local en sus dispositivos. Días más tarde, Pablo empieza a notar síntomas de coronavirus, por lo que se hace una prueba y da positivo. Con el diagnóstico, le proporcionan una clave para introducir en la aplicación. Esta comunicará que todos los códigos que ha enviado al resto de teléfonos pertenecen a una persona que ha resultado infectada. Cada día, la app verifica los códigos que tiene almacenados y si detecta que hay códigos positivos que han estado 15 minutos o más cerca de ellos, reciben una notificación, aunque su teléfono no sabe si pertenecen a una sola persona o a varias. Todos ellos tendrán que ponerse en contacto con los servicios sanitarios para avisar de que han estado expuestos al virus. En ningún momento, la app accede a datos personales ni de ubicación de la persona que la está utilizando. Tan solo almacena durante 14 días las claves generadas por los dispositivos con los que se ha tenido contacto y aquellas que se relacionen con un diagnóstico positivo. Además, su uso es voluntario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!